Bueno amigos, esta es la tercera chica navegante que vamos a entrevistar el día de hoy y bueno, primero que nada, tu nombre por favor Mi nombre es Vania Mantujano Vania, este, ¿primera vez que eres navegante? No, ya llevo como 5 o 6 rallies corridos ¿5 o 6 años? No, 5 o 6 rallies corridos Ah, rallies, ok, perdón, perdón Oye, platícame una cosa, ¿tú veías a tu papá correr? Sí Cuando eras chiquita Sí, desde pequeña ¿Y pensabas algún día correr con él? No, o sea, siempre lo vi muy lejano porque era mi mamá, se subió primero y luego veía como llegaba un nuevo navegante y otro y otro y siempre los acompañaba entonces para mí era como, wow y pues al final, por una cosa u otra, este, hubo un imprevisto y me tuve que subir y fue como, me avisaron un día antes, justo este es mi segundo rally el primero fue el de Oaxaca, del que corrí y pues nunca pensé que fuera a suceder lo que yo nada más veía de lejos entonces, sí ¿Pero te gustaba? Sí, me encantaba ¿Tú sentías la adrenalina, veías a tu papá correr y te daba gusto, no? Sí, pues mi papá y luego mi mamá también navegante Ajá Entonces, yo creo que lo traigo La familia Racing Sí Perfecto Perfecto, practícame, ¿qué coche corre y qué categoría? En un Chevy C2 Ajá En la categoría R5 En el 157, ¿verdad? En el 157 ¿En la categoría qué, perdón? R5 R5 Oye, y este, ¿tú ya tienes dos o tres rallies corriendo? ¿No es el primero aquí en Oaxaca? Es el primero que corres en Oaxaca No, es el segundo Ah, es el segundo, en el pasado lo corriste No, me tuve que bajar por cuestiones de la escuela Ah, ya Entonces, apenas regresé ¿Te gusta? Me encanta Y leer la ruta, ¿es difícil? Pues no, y menos cuando ya se corrió el rally y cuando tengo a un piloto totalmente experto, nos vamos ayudando Entonces, nos complementamos muy bien y funcionamos Así que no hay 10 mujeres, hay que buscarlas y entrevistarlas ¡Felicidades! Muchas gracias Muchas gracias No te vayas, espérame Déjame el otro No te vayas, espérame el otro Gracias Gracias Gracias.